La noche de este jueves, la Jefatura de Grupos Artísticos organizó una fiesta mexicana en el edificio Arronis de la Secretaría de Cultura de Jalisco, donde los grupos institucionales de la dependencia ofrecieron interpretaciones artísticas en el marco de los festejos patrios. En el concierto se pudo disfrutar del talento musical de la Orquesta Típica de Jalisco, el Coro del Estado y el Mariachi Novo Chapala, quienes se presentaron de manera individual antes de formar un gran ensamble para presentar un Popurrí Viva México con parte José María López Valencia, director interino del Coro de Jalisco. Estamos escuchando música escrita especialmente para Orquesta Típica, que es un tipo de orquesta que nació en México, que es folclórica, pero con un background más orquestal. Luego vamos a escuchar al Coro del Estado de Jalisco con arreglos corales de música mexicana, en especial un arreglo de la maestra Celia Estrada, del Huapango de Moncayo, muy interesante, y después ya entraremos de lleno al folclor completamente con el Mariachi, y al final nos vamos a juntar los tres grupos con un Popurrí Viva México y con México en la piel. La celebración fue por partida doble, ya que también la Orquesta Típica de Jalisco recién cumplió 44 años de su fundación, señaló Josué Coronado Hernández, jefe de festivales y grupos artísticos de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Despedimos a su director que por 12 años estuvo al frente, el maestro Ramón Becerra, e ingresa el nuevo director, el maestro René, y con esto empezamos esta nueva etapa, esta nueva era de la orquesta típica. La entrada a la celebración fue abierta al público, pero con registro previo. Tras las interpretaciones, se degustó comida típica mexicana. Las imágenes son de Rubén Freire, Parú DGTV, Canal 44, Héctor Navarro.